Tonto, como no voy a quererte, como no voy a extrañarte, como no voy a adorarte, si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños, y contigo soy muy feliz. El jurado me ha observado muchas cosas en mis últimas galas, cosas como estas. Hoy sentí como que la cantabas sin ánimo, sin ganas. No logré sentirla realmente, los coros, mucho cuidado, concéntrate un poquito. Y a partir de ahora, el jurado conocerá otra Miriam Hernández. Voy a trabajar en lo que me dijo el jurado, y voy a tratar de interpretar como lo hace Miriam Hernández. Que se perdió en su mano Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame El jurado me pidió también más sensualidad También me falta un poco que juegues más con la sensualidad Ella se toca mucho el pelo, esos movimientos naturales Ay amor, ay amor I've been here all night Ariana I've been here all day You're too much And my heart You got me walking side to side I'm talking to you See you standing over there with your body Feeling like I wanna rock with your body And we don't gotta think about nothing I'm coming at you Cause I know you got a bad reputation Doesn't matter Ahí está Oiga Susi